Jacob Astor, ganador del ranking 2020 de una manera un poco extraña porque al final no se ha jugado la segunda ronda de la final, pero bueno, lo que importa es que te llevas el ranking después de un gran año, ¿cómo te sientes? Bien, estoy contento. Es verdad que lo que tú dices es que es una pena terminar así el último torneo del año, pero bueno, ya has visto que el día es muy malo y tal y como está la situación, pues así imposible jugar. Y bien, contento con el año, me hubiera gustado ganar algún torneo más, pero sí que es cierto que he hecho buenas vueltas y con mucha regularidad. Ha sido un año complicado porque se han jugado pocos torneos, pero bueno, al final no, te llevas una victoria, dos primeros empatados y otros dos segundos. O sea, mira cómo de las pocas pruebas que se han jugado has estado ahí arriba casi siempre, ¿no? Sí, 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 es lo que te digo un poco. Estoy contento con eso, con la regularidad. He hecho vueltas buenas y casi siempre he movido vueltas por debajo de tres, cuatro menos, algunas un poco más bajas, pero sí, yo creo que al final, pues eso, contento con sobre todo la regularidad y bueno, pues con ganas de afrontar el último tramo de la temporada. Ha sido un gran año para ti porque aparte de ganar el ranking has conseguido tu primera victoria internacional en el Alps y ¿qué ha cambiado un poco? ¿El confinamiento te vino bien también para entrenar un poco o simplemente que este año te tocaba y te tocaba? Yo creo que es más lo que tú dices. Al final lo había estado rondando varios años y quizás la única diferencia es que había estado jugando torneos un poco sueltos, por decirlo así, los otros años. Cada año había ganado algún torneo, al menos a nivel nacional y bueno, creo que este año pues se ha dado la circunstancia de que he ganado uno internacional, aunque se ha jugado en España. Y bueno, yo creo que es parte del progreso, parte del trabajo que he estado haciendo con David Castillo y bueno, pues creo que eran cosas que tarde o temprano no tenían que llegar. ¿Y ahora qué? Para este final de temporada. Este plus que te da haber ganado el ranking, pero vienen al final del Alps, vienen los Challengers de España. ¿Cómo nos afrontan? Bien, la verdad con mucha ilusión, con muchas ganas de jugar. El objetivo para Roma es ganar, para intentar sacar algo de categoría para el Challenge Tour del año que viene. Y bueno, los Challenge, pues dos oportunidades más para poder pegar un petardazo y quién sabe. Muy bien, pues mucha suerte y enhorabuena. Gracias.